Buenos días, nos vamos ya de por la Lodge, camino hacia Johannesburgo, porque esta noche tenemos que coger un vuelo a Ciudad del Cabo, sí, y pararemos en la ciudad de Pretoria y daremos una vuelta por ahí, ahora vamos hacia Autocar. Autocar. Vamos a parar en Pretoria, que es la capital administrativa de Sudáfrica. Hemos hecho unas fotos aquí con la estatua de Mandela. Y enfrente tenemos The Union Building, que es donde está el presidente de Sudáfrica. Y no tenemos mucho tiempo porque es una parada de media horita y ya nos iremos para el aeropuerto pero ha sido al cabo, ha sido un día de viaje, toda la mañana en autobús. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Johannesburgo. Hemos sufrido un poco para llegar, pero… No había mucha caravana, eran las 5, la vuelo salía a las 7, tenemos que facturar. Teniendo. Teníamos que estar todavía las 5 aquí. Y eso no, no tiraba. Entre las 5 estábamos en medio de la retención, que no bastaba. Pero bueno, hemos llegado a las 5.45, hemos facturado, hemos entrado y resulte todo bien. Ahora ya anda, con la de los detalles, del boarding y para adentro. Funcionábamos con muchos, pero son dos oídos de vuelo, así que… A ver si no se va a comer. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, no hemos comido nada. ¡Suscríbete al canal!